Saludos, bienvenidos a una nueva emisión de Mundo 2020. Hoy hablaremos de las relaciones Cuba-Estados Unidos a partir de las vivencias de quien fue el primer embajador cubano en la nación norteña, en la llamada época del deshielo entre los dos países. ¿De qué forma se manifestó el acercamiento bilateral durante el mandato de Barack Obama? ¿Cómo se percibió luego el cambio en la política hacia la isla caribeña con la llegada de Donald Trump al poder? Sobre esos y otros temas conversará con el investigador Santiago Pérez, el diplomático José Ramón Cabañas, quien estuvo al frente de la misión cubana en Washington durante ocho años y ahora dirige en La Habana el Centro de Investigaciones de Política Internacional, institución que coauspicia nuestro programa. Adelante. Gracias Adriana, bienvenidos a la sintonía. Gracias Cabañas por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, tú como académico, como llevas mucho tiempo analizando la política de los Estados Unidos, y bueno, te ha tocado, como decía Adriana, ocho años de representante embajador nuestro allá, ¿cómo tú percibes los factores estructurales que dieron lugar a este cambio en la política de Obama, que al parecer es un gran debate, ¿no? Tenemos en el centro nuestro que si es una excepcionalidad histórica o no, pero bueno, eso es para más adelante. ¿Cómo tú viste desde allí y en general, tú estuviste ahí desde el 2012, ¿cómo viste los factores que motivaron este cambio? Sí, a veces se quiere simplificar la explicación diciendo que fue la decisión de un hombre o la decisión de un grupo a su alrededor. En realidad se trata de procesos históricos que avanzaron en el tiempo y que coincidieron en una fecha y que se catalizaron a partir de la presencia de individuos en cierta posición. Uno de los temas es Cuba en América Latina y el Caribe. Bueno, todos sabemos que poco antes de los anuncios del 17 de diciembre del 2014, la comunidad latinoamericana y caribeña le había dicho de alguna manera a Estados Unidos esta comunidad cuando falta un miembro no es la comunidad, faltaba Cuba y se llegó a hablar de no celebrar próximas cumbres de las Américas sin la presencia de Cuba. Este tema es mucho más complejo, pero sintetizando, ya había una expresión regional al respecto. Que venía para abril del 2015, ¿no? Exacto. Cuando esos anuncios se hacen, hay más que una conciencia social en Estados Unidos de que la política respecto a Cuba ha fallado reiteradamente. Aquí se maneja el concepto de crisis. ¿Entró en crisis la política? Bueno, se supone que cuando hay un fracaso sostenido, usted debe intentar algo distinto, sea en política interna o sea en política exterior. Habría una especie de fatiga de las sanciones, del extremismo, de la agresión militar en su momento. Entonces, nada de eso había funcionado y había sectores en Estados Unidos diciendo, bueno, los cambios en Cuba se pueden provocar de otra manera, con el acercamiento, etc. Dentro de la comunidad económica comercial en Estados Unidos, históricamente ha habido interés legítimo de intercambio con Cuba. Cuba es un país pequeño, de 11 millones de habitantes, aspirando a llegar a 4 o 5 millones de turistas. Entonces, es un mercado para productos agrícolas. Hay un interés incluso de algunos sectores, o siempre los hubo en Estados Unidos, en la historia reciente de importar ciertos productos orgánicos desde Cuba. Hay interés en cuanto a transporte, transporte aéreo, para el Caribe, hacia Sudamérica. Hay intereses de diversas índoles, hay sectores más actuales, diríamos, como el caso de la biotecnología. Entonces, hay un sector económico que siempre ha visto a Cuba como un complemento, una posibilidad de intercambio. Hay razones desde el punto de vista científico. Las comunidades científicas de Cuba y los Estados Unidos tienen relaciones por más de 150 años. y los científicos de Estados Unidos conocen muy bien el desarrollo que hay en Cuba, que termina en productos, en servicios. Hay intereses de diversas índoles desde el punto de vista universitario, incluso cultural. Y se produjo inmediatamente antes un proceso de negociación secreta por un elemento específico en la relación bilateral que dio el paso a ese momento, pero los procesos que coinciden en tiempo vienen de muchos años atrás. Yo creo que el punto de los intereses de Estados Unidos es un tema que se aborda relativamente poco. Siempre se habla de los temas de derechos humanos, temas de democracia, en fin, toda la parafernalia que han armado ellos respecto a Cuba y el mito que han creado de Cuba. Pero la lógica de los intereses y cuánto Estados Unidos puede ganar en esta relación, yo creo que es un tema importante porque estamos analizando el pasado, pero evidentemente es desde la visión Mundo 2020, como lo dice el programa. Ahora, ya un poco más en la cuestión ya del trabajo de la embajada allí, ¿cómo ustedes percibían este cambio? Porque de pronto, recuérdate que esto es al final ya del periodo de Obama, es decir, entre 2008, 2012, 2012, 2014, y estaban varios temas, el de Alan Gross, el de los Cinco Héroes Nuestros, y el hecho del anuncio público evidentemente desató, al menos desde aquí lo percibimos, un alud de intereses, de reacciones, incluso de muchos sectores positivas, la visita de norteamericanos a Cuba. Ahora, ustedes ahí desde Washington, el nivel de acceso en el gobierno, el tratamiento por parte de la prensa, en fin, de los otros sectores, que forman parte en la formulación de políticas. Cuando esto sucede, se expresa lo que hablábamos antes. O sea, ahí la gente de pronto en Estados Unidos, de pronto siente la libertad de relacionarse de forma libre, o con los representantes de Cuba, o con Cuba, como país, y empiezan a aflorar un grupo de propuestas, de iniciativas, en este caso por primera vez iniciativas oficiales, para hablar y negociar. Lo primero que había que hacer era restablecer oficialmente las relaciones diplomáticas. Para eso hubo que dar un grupo de pasos antes. Para eso, el gobierno de Estados Unidos decidió que Cuba salía de la lista donde nunca debió estar, de países que patrocinan el terrorismo. Es un absurdo histórico. Y entonces, se inició un proceso ya de negociaciones sobre temas en específico. Fue extremadamente intenso. El establecimiento de las relaciones se anunció el 1 de julio del 2015. La embajada nuestra se inauguró el 20 de julio, la de Estados Unidos acá el 14 de agosto. Y empezó un intercambio de delegaciones hacia La Habana, hacia Washington y otras ciudades de Estados Unidos, que en general permitió la firma de 22 memorandos de entendimiento. Es incontable la cantidad de delegaciones que viajaron, la cantidad de funcionarios oficiales. Y debajo de ese nivel oficial, un sinnúmero. Varias veces me preguntaron, ¿cuál es la cantidad de estudiantes estadounidenses en Cuba? Difícil calcular. ¿Cuál es la cantidad que por programas de intercambio de estudiantes cubanos en distintas materias en Estados Unidos, los intercambios culturales? O sea, todo eso fue una gran explosión que explica justamente lo que hablábamos antes. Entre los factores, hay que contar uno muy importante, que es las transformaciones que suceden dentro de la llamada comunidad cubana en Estados Unidos. a pasar de un grupo humano con una orientación política claramente contra la revolución, a principios de la década de los 60, a ser un grupo humano como el resto de las migraciones del mundo, que sale del país de origen por razones que son básicamente económicas y que pretende tener un vínculo con el país de origen, que es al menos lo que se llama la agenda familiar. No se trata de relaciones políticas, hay en algunos casos relaciones de índole económico, pero esa transformación es importante. Y si hay una cifra que indica que estaba pensando cada cual, es que cuando se liberalizan los viajes, las cifras fueron millonarias. O sea, tanto de estadounidenses viajando a Cuba, como de ciudadanos cubanos que lo venían haciendo de antes, pero las cifras se incrementaron dramáticamente. Ahora, lo que después se destapó, no quiero ir hacia adelante, pero digamos la reacción de los republicanos, la reacción de los sectores opuestos, la prensa, ¿había alguna visibilidad de los factores que se oponían a esta relación? Al menos ustedes lo veían, hacían zancadillas en el Congreso, había reacciones negativas, o aparentemente una vez que la Casa Blanca dio la luz verde y todo el mundo iba así, y boca abajo, porque yo recuerdo que este activismo que se fomentó después con Trump, en aquel momento parecía que había disminuido, y los republicanos incluso con muchos intereses comerciales, económicos, ¿cómo ustedes lo veían? Hay una definición que es muy importante. Los cambios que se dieron respecto a Cuba fueron bipartidistas. No hay nada que fundamente que fue una decisión demócrata con una oposición republicana. Fue un cambio bipartidista. En el Congreso de Estados Unidos ha funcionado durante años un grupo de trabajo sobre Cuba, que es con dos copresidentes, que es uno del partido demócrata y uno del partido republicano. Los principales intereses económicos, que hablábamos acá, el sector agrícola tiene una representación claramente republicana. Y en el análisis, está ahí objetivamente, tiene que tener en cuenta lo que aquí en Cuba le llamamos la industria del odio. O sea, aquella gente que pase lo que pase, viven de tener una porción del presupuesto federal que alimenta los programas de cambio de régimen, todo este tipo de actividad, que también han tenido, por cierto, un apoyo bipartidista, pero la reacción estuvo básicamente de sectores extremistas, algunos de ellos de origen cubano, otros no, pero el apoyo fue generalizado. Antes de eso, las estadísticas siempre dijeron, las encuestas, que el apoyo al cambio de política era mayoritario. Y la consideración de que el bloqueo es una política equivocada, sigue siendo hasta hoy una consideración mayoritaria en el público estadounidense. Recuerdo las encuestas, además el 60% de la opinión pública norteamericana. En algunos puntos llegaron al 90%. Al 90%, en el caso incluso de la propia comunidad cubana, un 60% de los cubanos. Solamente un comentario. Yo creo que esa percepción que usted está hablando de que como se relajó desde la Casa Blanca a todo el mundo, salió, digamos, la parte natural, las relaciones, somos países vecinos, nivel de sectores, yo creo que se expresó de una manera muy nítida en el resto de los actores internacionales hacia Cuba. Si uno se puede analizar, bueno, en ese tiempo yo estaba trabajando más temas de Europa, la cantidad de visitas de líderes europeos a Cuba, de japoneses, de otros actores, demuestra que es antinatura la política de bloqueo y de restricciones que han tenido tradicionalmente las autoridades norteamericanas. A pesar de que, claro, sabemos que lo que había detrás es una política del engagement, como ellos dicen, en última instancia, cambio de régimen y tal, pero está claro que los sectores que están en contra, los factores que están en contra, al menos que dicen estar en contra de la relación con nosotros, vaya, realmente no representan, para decirlo como incluso lo dicen ellos, el lado correcto de la historia. ¿Qué te parece? Vamos a una pausa y después pasamos a continuar estos temas. En Mundo 2020, hoy profundizamos en las relaciones Cuba-Estados Unidos con el embajador José Ramón Cabañas, quien nos cuenta sobre dos administraciones con las cuales convivió, la de Barack Obama y la de Donald Trump. En esta última etapa, dos hechos marcaron profundamente la política bilateral. Por un lado, hablamos de los supuestos ataques sónicos contra diplomáticos estadounidenses en La Habana. Ese incidente, que los científicos han desmentido, sirvió como pretexto para obstaculizar los avances en las relaciones entre ambos países y dieron pie al desmantelamiento de la Embajada de Washington en la capital de la isla, que cerró los servicios consulares, entre otras medidas. Otro suceso de relevancia resultó el ataque terrorista a la Embajada de Cuba en la capital estadounidense el 30 de abril del 2020. El atentado tuvo lugar en un contexto donde era creciente la hostilidad del gobierno de Trump hacia Cuba. Incluso pocos días después, el Departamento de Estado decidió incluir a la nación caribeña en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Además, en ese momento ya se había profundizado el bloqueo económico, comercial y financiero con unas 80 medidas, que luego sumaron más de 240 al finalizar Trump su mandato. Sobre sus experiencias en torno a esos y otros acontecimientos, continúa el diálogo con el embajador José Ramón Cabañas, aquí en Mundo 2020. Bueno, continuamos en Mundo 2020. Antes de pasar a la administración del indeseable Cabañas, el tema de las negociaciones desde dentro, ¿cómo veías ese diálogo? ¿Cómo realmente pasó? Bueno, mira, después de tanto tiempo de diferencias y de choques constantes, había una condición mínima que era crear cierta confianza, cierta relación para poder negociar entre las delegaciones. Empezamos a andar en ese sentido desde que la parte estadounidense dijo, entendemos que esto es un diálogo de mutuo respeto, que todo lo que hagamos es recíproco. Esas son dos bases esenciales para cualquier tipo de negociación, para cualquier tipo de entendimiento, con cualquier país, pero en el caso de la historia de enfrentamiento con Estados Unidos, era más que importante. Ellos lograron articular delegaciones de gente, algunos que tenían conocimiento de Cuba, otros que lo adquirieron rápidamente, y todos finalmente entendieron cómo se puede o no se puede negociar con Cuba, y eso nos ayudó a andar por ese camino. Ahora, ya pasando a la administración Trump, evidentemente la situación de ustedes allí cambió drásticamente. La lógica de esta administración, de la de Trump me refiero, es que la manera de apretar las tuercas del bloqueo iba a funcionar. En la tónica de acentuar los intereses, digamos, consensuales de la élite, pero la tónica de reforzar el bloqueo y tal, sí le iba a funcionar. Y tomaron acciones como las que mencionaba nuestra periodista Adriana, en términos, digamos, de la percepción política en Washington. ¿Cómo ustedes lo percibieron allí en la embajada, a nivel de acceso, reacción de la prensa? Porque es que fue de un día para otro. No, realmente fue un proceso gradual. Hay que diferenciar los años 17 y 18 de los años 19 y 20. Sí, a lo mejor estamos demasiado cercanos. La administración hay que separarla en dos momentos. Durante los dos primeros años todavía hubo una inercia de negociaciones, o sea, estuvieron viajando delegaciones en ambas direcciones, para conversaciones básicamente de carácter técnico, bajo los 22 memorándum, y fuera del nivel federal, del nivel oficial, se produjeron importantes pasos en la relación bilateral. En el 2017 se firma el primer negocio conjunto, Cuba-Estados Unidos, que existe hoy en materia de biotecnología, alrededor de la vacuna Simavax. En el 2017, Cuba es en abril, el país invitado al principal festival de jazz de los Estados Unidos, New Orleans, que fue una gran celebración. Acá nuestra población pudo ver los detalles del Festival Artes de Cuba en el 18. En el 18, finales del 18, se produce la visita de nuestro presidente, al frente de la delegación de alto nivel, a la Asamblea General de Naciones Unidas, y tuvo un programa bilateral, donde amplísimos sectores de la sociedad estadounidense lo recibieron, intercambiaron. O sea, durante estos dos años está sucediendo esto, incluso a finales del 18, en el Departamento de Estado, en las conversaciones, se hablaba de restablecer la Comisión Bilateral, y de restablecer el diálogo migratorio que ellos habían suspendido, y ahí viene un cambio que sí es drástico. El cambio drástico empieza cuando hay nuevos funcionarios en el Consejo de Seguridad Nacional que vienen con una política dirigida a eliminar a la Revolución Cubana, que vienen con una agenda de destruir la Revolución Bolivariana en Venezuela, cercar a Nicaragua, atentar contra el gobierno de Evo Morales, y Cuba es parte del paquete. La troika, la troika de la tiranía. Exactamente, y de la justificación de que el gobierno del presidente Maduro se mantenga en el poder. Y viene un lenguaje muchísimo más agresivo, aumenta la agresividad en cuanto a las medidas, las famosas 240 medidas que se tomaron, pero ya es un presidente que está aspirando a la reelección. Y la componenda fue muy fácil, o sea, los sectores extremistas de la Florida le dejan saber al presidente que ellos manejan los recursos para que la Florida vote a favor del candidato republicano y tienen cierta libertad, yo diría que total libertad, para influir en la política hacia Cuba. Ahí la llegada de Pompeyo yo creo que también fue un factor importante, él había sido el director de la CIA, se organizó al menos lo que públicamente ha trascendido, el tema de los incidentes acústicos. Es un hombre, el anterior no fue mucho mejor, pero es un hombre que está en línea con el pensamiento del Consejo de Seguridad Nacional y en última instancia entrega su función. Hay que decir que el Departamento de Estado como institución durante esos cuatro años se debilitó severamente en cuanto a gente con experiencia, con lo cual le pudiéramos estar de acuerdo o no, pero profesionales, gente que dominaba las artes de una negociación y es una de las agencias, o sea, una de las principales tareas que tiene el gobierno que tomó el poder este año es reconstruir la burocracia estadounidense y yo diría también que los archivos, porque hay un montón de procesos que esta administración no encuentra en ningún lugar porque no hay constancia de lo que sucedió. Ahora, ya un poco más personal, este tiroteo que hubo frente a la embajada, el nivel de agresividad de la prensa, ¿tú percibiste o se percibía desde la misión nuestra la misma gente que antes durante Obama hablaban, digamos los periodistas y tal, en un sentido más favorable a la relación con Cuba? ¿Hubo un cambio realmente significativo en el sentido de acompañar a la administración o se han mantenido de una manera profesional? Bueno, a ver, ese hecho es un acto terrorista cometido contra una sede diplomática extranjera. Nuestro ministro, al referirse públicamente al hecho, decía con toda razón que el lenguaje hostil contra Cuba había servido como cargo de cultivo a que cosas como esta sucedieran. Y hay que entender también que sucede el 30 de abril del año pasado en un momento donde hay un severo deterioro del ambiente social en Estados Unidos. Es un acto terrorista que fue aupado por el lenguaje de odio y la hostilidad. Otros detalles se conocerán en el juicio. Y, por cierto, no es el único hecho hostil. Se puede decir que se han producido en mayor o menor magnitud, no a ese nivel, pero de algún tipo de hostilidad con relativa frecuencia. Y, sin duda, las condiciones que existían a nivel nacional y en esa área geográfica ayudaron a ello. Pero, ¿cómo tú analizas el cambio con Biden? ¿Se mantienen muchos de los factores estructurales que mencionamos cuando Obama? Evidentemente, la situación ha cambiado. Para bien o para mal, Blinken acaba de decir en su último, yo creo que más bien para mal, en su último discurso, bueno, que han cambiado las circunstancias. No podemos reaccionar como mismo reaccionamos anteriormente, un poco poniendo, digamos, los parches, ¿no? Antes que salgan los huecos. Está creciendo, digamos, el nivel de preocupaciones de que si esta administración va a tomar acciones en consonancia con lo que dijeron en la campaña electoral. Pero hay un nivel de percepción muy crítica de, bueno, ¿por qué no se han hecho cambios que en su momento dijeron? O se está esperando determinado momento. ¿Vendrán esos cambios o no? O la sacrosanta posición norteamericana dice, bueno, no es prioridad. Por tanto, que siga la política genocida sin pensar en el pueblo cubano y lo que eso implica, ¿no? De violaciones del derecho internacional. Primero, Estados Unidos en la historia ha tomado en dos momentos decisiones estratégicas respecto a Cuba. Han sido solo en dos momentos. En 1898, para quitarle la independencia a Lomba en bici, y en 1959, para oponerse a la revolución cubana. Esas son las dos grandes decisiones. El interés estratégico de Estados Unidos de cambiar lo que sucede internamente en Cuba después de la revolución cubana, eso se mantiene en colmo. No ha renunciado a eso. Y fue así incluso durante la administración Obama. Nosotros negociamos lo que negociamos con un embargo, como ellos le llaman, un bloqueo efectivo, la base naval ocupada, los programas de cambio de régimen. Pese a la retórica de Obama que decía que no había cambiado así. A pesar de que hubo cambios como reconocimiento oficial, pero la estrategia de la política fue la misma. No hubo un cambio de visión, no hubo un cambio de política de Estado, donde todo el mundo se organiza en función de un objetivo. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Qué podría pasar? Bueno, primero, ninguna administración recién tomara el poder desarrolla su prioridad de política exterior con mucha velocidad. Este es un gobierno que viene a resolver problemas internos serios de los Estados Unidos. Aunque nuestra prensa lo ha explicado, todavía falta por explicar mucho qué ha significado la pandemia en Estados Unidos. Y cómo ese país se ha desnudado en cuanto a la ineficiencia de mantener a su gente viva, tan sencillo como eso. Si uno le explica al público que, bueno, en Estados Unidos no hay un protocolo, y a eso ya Agustín se refirió, el doctor Laje, no hay un protocolo para enfrentarse a esa pandemia. ¿Por qué han muerto muchos más hispanos, afroamericanos, que hombres y mujeres blanques? ¿Por qué han muerto mucha más gente de pocos ingresos? ¿Y por qué Estados Unidos no está en capacidad ni siquiera de dar una cifra de cuánta gente se ha enfermado y cuánta gente ha fallecido? Porque no existe un mecanismo oficial para enfrentar eso. Entonces, hay una gran crisis interna, sin hablar del asesinato de George Floyd y todo lo que vino junto a eso. Y lo que hicieron el 6 de enero, vaya, ir ahí a dar un golpe de Estado. Bueno, esa es una muestra. Esa es una estaleta de los derechos humanos que se traen ahora. Esa es solo una muestra de los problemas sociales que hay en ese país. Entonces, viene con esa prioridad. Y viene también a restaurar un prestigio perdido de Estados Unidos en el mundo, como supuesto líder moral de principio, la alianza transatlántica, etc. En un momento donde aceleradamente pierde el liderazgo tecnológico y el liderazgo de ser eficiente produciendo cosas ante otras economías. Entonces, son muchos temas por resolver. La pregunta de si Cuba es una prioridad o no siempre entraña ciertos riesgos. En ese gran mapa estratégico, Cuba no es una prioridad para Estados Unidos. Solo Estados Unidos históricamente se ha interesado en temas específicos. Aunque, de nuevo, si uno define sectores ya más pequeños, Estados Unidos es un sistema muy complejo. Pero si uno habla de Estado, ciudades, hay autoridades locales en Estados Unidos que quisieran mañana lo han declarado, se ha informado de la cantidad de resoluciones que han aprobado ciudades por tener cooperación médica de salud en general, intercambio de opiniones, etc. No estamos hablando de médicos atendiendo pacientes estadounidenses, sino cómo se estructura el sistema de salud en Cuba. Y sin duda con la pandemia. Hay intereses en el país, se mantiene y quisieran ver un cambio. Y si la democracia estadounidense funcionara, habría que preguntarse, esa opinión que existe a nivel popular se traduciría en decisiones de carácter político. Si la administración mira más los rejuegos de sus prioridades en el Congreso y cuántos votos va a tener, y la mentira reiterada de cómo se gana la votación en la Florida, entonces tendrá otras prioridades. Sí, claro, la posición esta grandilocuente de lo que le dicen que es el lobby anticubano, que si Marco Rubio, que si el otro, que si Cristina Salazar, María Elvira, que si Bob Menéndez y tal, se está ablandiendo como los elementos que supuestamente están demorando determinadas acciones de la administración Biden, pero lo que tú estás diciendo es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Esta gente, como se ha dicho ya, llena un espacio, o sea, falta de decisiones. Ellos sienten que el tiempo se le acaba. Ellos saben que la mayoría no mantiene esa posición. Ellos saben que han fabricado una historia respecto al voto cubano que no es real, que está desmentida por académicos del propio sur de la Florida, que tienen datos consistentes, y lo que hemos visto, que se ha percibido aquí en Cuba, sobre todo, de este ataque reiterado en las redes sociales, es muestra de eso. No es muestra de victoria, es muestra de derrota. Y de desespero, está claro. Que acuden a los ataques personales, a la banalidad, etc., para establecer su agenda. Yo creo que es un tema para seguir debatiéndolo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias a nuestro invitado por profundizar en cómo ha sido la evolución de las relaciones Cuba-Estados Unidos en los últimos años y en las perspectivas a corto y mediano plazo. Por hoy nos despedimos. La próxima semana el investigador Santiago Pérez y yo los esperamos para juntos mirar al mundo con 2020. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!